¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo día más para el canal Estamos de nuevo en Perfect Dark Zero Donde lo dejamos en el capítulo anterior Esta vez jugando con mi hermano De hecho el pequeño tracito que habrán visto donde pasamos La misión pasada fue con mi hermano Porque no miren ya Ya llevamos jugándolo solo Y nomás no podía pasarlo Ustedes vieron cuantos videos Les he subido de esa bendita misión Y pues ahora vamos a continuar con la misión de infiltración Ubicación en China Ya que han secuestrado al Don La secuestraron Y pues tenemos que ver que Pues como continuamos con esto Es que pues vamos dándole al asunto Ser agente de secreto Continuamos con la consulta Lo siento yo Las autoridades se niegan a darnos información Si saben algo de los agentes que secuestraron a Jack No nos lo dicen He tratado de identificar las matrículas de las furgonetas Y no he conseguido nada Esto no me gusta Menos mal que Jack fue precavido E hizo que nos pusiéramos trajes nul con transpondedores Seguí su señal hasta el continente Hasta un lugar remoto en las montañas Wangshan Pero luego ocurrió algo Y desapareció de la pantalla Pensaba que lo había perdido Hasta que intercepté la señal de un satélite espía estadounidense Es una residencia privada Que no aparece en los mapas Ya que no llega a ninguna carretera Pertenece a un pez gordo El creador de duelo a muerte Y director ejecutivo de Datadine Shang Li Le gusta la intimidad La casa parece una fortaleza Tiene torres de observación de 10 metros de altura Puertas acorazadas de acero y tungsteno Y para colmo un ejército privado ¿Estás preparada para un desafío así? El tal Shang Li va a dar una fiesta para los jugadores de duelo a muerte No hay invitación Con lo que tendrás que atravesar los jardines y eludir a las patrullas Una vez adentro, esconde las armas Si consigues hacerte pasar por un as de duelo a muerte Conseguirás entrar en la fiesta Ahí te proporcionaré más información Casi se me olvida Hay mucha actividad en la red de radio Los guardias de Shang Li son profesionales Y si detectan cualquier peligro Pedirán refuerzos Si puedes, interrumpe sus comunicaciones Será más fácil ocuparse de ellos Si no pueden pedir ayuda Vamos, dándole a todos al asunto Ah, no manches Está echando su firmita Ahí se lo echaron Por echarse su firmita Eso ahí va Esto de nieve De hielito Y no me acuerdo bien Cómo iba aquí A ver Creo Utiliza la radio de un guardia Y habla con el control A lo mejor conseguís enseñanzas Para que les activen sus comunicaciones No, creo que eso ya Creo que eso de las comunicaciones Las comunicaciones ya bailo Ah 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 A ver, a ver, vamos a intentar echarnos... A ver, voy a ver si los de abajo... Ah, sí, es que aquí teníamos donde quisiera quitar, mira. Que se le cayó, 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 que se le cayó. Seguir, seguir yo lo agarre... Madre, regresa, madre, regresa, madre, regresa, madre, regresa, madre, regresa... Ah, maldición, no, lo asalte, maldición. Los venza, oh... Mira, ya había agarrado el radio. Ay, que se muestra. Sí, sí, sí. Ahorita sí. ¿Pero ed戴ándome dónde estás? No tengo que sacarle esta miedo al de la torre de vigilancia. ¡Coy, cooy, 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 co Hoy scoot, cooy, 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 cooy. ério. ¡Maldición! ¡Maldición, maldición, maldición! Tú no recorrer... Creo que hemos quedado más fácil. ¿Ya? ¿Ya? ¡No, sigue llegando gente! ¿De dónde llega más gente? ¡Maldición! ¡Un intruso! ¡Abra el juego! ¡Estás pensado! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Carre! 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 A ver... Se supone que ya tenemos la radio, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Ahora tienes tú? Dale a la cruzeta al derecho A la cruzeta del... Andales ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dales! ¡Ahí decíamos esa radio! ¡Avenso! ¡Con nada! ¡Ehh! ¡Engañar! 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 ¡Control y mantenimiento! ¡Estamos intentando alinear la acera! ¡Pero recibimos interferencia! ¿Puedes solicitar silencio de radio? ¡Negativo! ¡He enviado un pelotón para que te ayude! ¡Yo! ¡Acabo de interceptar un mensaje de radio! ¡El guardia ha solicitado ayuda! ¡Goy a cariño! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Quién el disparar! ¿O qué? Okey, cada vez en la jaló ¡Engañar! ¡ fiscal! ¡Argh! ¡Tu compañero тайro! ¡Maldición! Me río ¡me río! ¡Me está atrás! Ahí está, mira me van a matar otra vez creo que puedo se quedó hay un montón de gente ahí si pues vaya que me dan a todo el pelotón pegale 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 que Esuse que es unđe se queda y le pega a esa un poquito más a tu derecha si, 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 si ese pegale a ver Porque ahí está el puente, entonces si le das el puente. Se regresa para allá. Ahí viene uno, ahí viene uno, aguanta, aguanta, aguanta. Va cruzando el puente, va cruzando el puente. Ahora sí, llégale, 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 llégale. Está a la izquierda. Ay, no, sí, sí, viene para acá, viene para acá, viene para acá, este va atrás. Ahí va, ahí va, ahí va, dale, dale, dale. Ya, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Carre, 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 carre. Dale click derecho, ahí está, ahí está la radio. Control. Tiene que hacer mucho frío ahí afuera, ¿estás bien? Eh... No, es el de ese, ya vimos que no jalo. El de la derecha, a ver. Dirígete a tu superior con propiedad, soldado. Quiero silencio de radio inmediato. Es una orden. No es posible. Mira, enviaré a un equipo para comprobarlo. Yo he localizado varias ramas de paquete... Ah, maldición. Creo que se va a tener que hacer la otra. La de seducir, la que hice seducir. Pero con voz de hombre va a ser raro, pero... Ah, perdón. Ah, perdón. Pero disparo antes de que yo desnale. Disparo estas, tú. Ah, me van a matar. Ah... Métate... Métate... Métate a esto... A ver, qué luchas metiste a esto... Ah... Lucion. Sí, un sientipe. Ah, sí, mamá... Va a ser como los huevos... ...bien machos... Ay, compadre, qué... Dale, 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 dale Carrero, vente a revistar, 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 revistar Espera yo, voy a modularte la voz Inténtalo ahora Unidad de tierra Pesa el de arriba Yo, acabo de aceptar un mensaje de radio El guardia ha solicitado ayuda Te han identificado por su familia Hay tático en la red de radio Chales, creo que me quedé muy expuesto Creo que sí ¡Maldición! ¡Ah, échate para atrás! Es que creo que me vio Ahí está Ya guiados, de las arras ya están Bueno, el de la tarra derecha Falta el de la izquierda Ahí se me coges un poquito De mi izquierda La que dispara, la que dispara de la tarra ¡Ah, maldición! ¡Ahí va, ahí va! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Hora de darte una escopeta! ¡No tiene secundaria! ¡No tiene secundaria! ¡No tiene secundaria esta cosa! ¡No tenga tal una! ¡Oh! ¡Tengo la escopeta! ¡No! Vale, decirme, me voy a esconder más ¿Por qué? Nos vieron por eso Todo el tiempo, vamos a ver ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vere! ¡Pasa esta! ¡Ataquen al enemigo! 13 minutos y pasa que ¡Eso sí te vieron! Si vienen, intentamos darle Ok, ok Ok, el de arriba No manches, o sea, no más así Estos siguen viniendo Cámbetel escopete, cámbetel escopete, cámbetel escopete y que vengan Ah, maldición Ahí está Ten cuidado con los de arriba, te acuerdo que están en la torre de arriba Sí, ahí, ahí, ahí Cámbetel escopete ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Cúbreme el de ese, cúbreme el de ese, cúbreme el de ese! ¡Noooo! ¡Ay, me parece más arriba, genial! ¡Carre, carre, carre! ¿Qué? ¿Por detrás? ¿Ves que volteé hacia abajo? ¡Ahí está! ¡Mete para abajo! ¡Mete para abajo! ¡Mete para abajo! ¡No! ¡Ay! Estoy viendo de dónde te expande, acá abajo. No lo veo. A ver... A ver... ¡Qué peste, expande! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Híjese, va a ser! Ahora, el de la torre de allá... Ocupó ese... Ya se murió este... ¡Ay! A varios, no todos, pero sí a varios. ¿Estás afuera, tú? ¡Ay! ¡Ah, no! ¡La otra torre! ¡A la otra torre, por favor! ¡A la otra torre, por favor! Estamos que llegan... Hazlo de la radio para que no vengan más y... Y ten cuidado con que te vean... Con... ...RB, creo. ¡Ahorita, perdón! ¡Ahorita, perdón! ¡Ahorita, perdón! ¡Ahorita, perdón! ¡Otra vez! La verdad, se le puede mandar la cheya a este... ...a este polano de acá. ¡Ah, nada más no se le caía el primero que matas! ¡No me digas eso! ¿Te vio? Yo acabo de interceptar un mensaje de radio El guardia ha solicitado ayuda Si, ya bailo Espérale, espérale, espérale Para la izquierda, para la izquierda Trompate eso, trompate eso, trompate eso No se puede No, 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 está muy callado Salos Salos, está complicado Está bueno, a ver, miren cuando pase Pero dame chance, ¿no? Ahí, ahí, ahí Corre, 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 corre 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 Espera yo, voy a modularte la voz Inténtalo ahora Yo he localizado varias ráfagas de paquetes en su red de radio Te han detectado ¿Qué? ¡Ah! ¿Y ese qué? ¡Ese que está aquí! Espera la llegada de refuerzos ¡Cuidado! 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 ¡Quema el plan! ¡Quema el plan! Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado ¡Ay, joder! ¡Me da, me da, me da! ¡Me da, me pegue! Que si no, no puedo darle a las alturas ¡Ah! ¡Todo! ¡Me da, me 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 da Ya les das, ya valió el cheto Bueno, voy a ir dejando el video para acá Porque pues ya, ya se está haciendo muy largo Este momento, muchas gracias por ver Si no hubiera gustado, suscríbete, suscríbete, comparte con tus amigos Si me estás viendo en Facebook, es por el canal de YouTube Si me estás viendo en Facebook, es por el canal de Facebook Muy bien, mis videos, nos vemos si te apetezca Y nos vemos en el video ¡Hasta luego! Y ¡Adiós!